Uno, inicio chicos, inicio Que onda Ojo Ojo, ojo chicos Que pido No manches Su máquina Ay, ay Van a explotar eso, van a explotar eso Enfrentarse a mi, lo pagarán Enfrentaremos a mi, lo pegarán A la No manches Animación, ah no, cinemática Cinemática Oh no El agroman No, pues sí Está gigante Qué pido, está gigante No había visto, yo ni si No, yo ni si Yo ni si Yo ni si Agéjate de ahí, yo ni si No Yo ni si No te muevas Yo ni si Ah Las golpes, no las golpes No 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 Buena, le rompió la cara Le rompió la cara Le rompió la cara El ojo Lo saben que A ver que va a pasar Pero ya, oh ya acabo Ah no, sigue, 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 sigue Que Que Pigo Está gigante What the fuck Ataquemos Ataquemos, ataquemos Ay me quité vida Ataquemos chicos Pero con qué, eh No me maten, no me maten Ay a mi no A mi no A mi no Vamos Ataquemos, ataquemos ¡Gracias! ¡Gracias!